Frustrada. Persona que tiene un sentimiento de frustración o que lo ha tenido en algún momento de su vida y ha quedado marcado por él. Persona que no ha conseguido ser lo que deseaba, especialmente en lo referente a profesiones. Suscríbete y dale a like para más vídeos. Gracias por ver el video.